Hola, mi nombre es Raúl Rodríguez, tengo 6 años, me gusta colorear, bailar y tener muchos amigos. Pratico actualmente en la ocasión, he pacificado en comerciales en fotos y en eventos escolares. Como un curso de modelaje, casi mi acuación, mi agencia es Gabi Anzequias. Gracias por ver el video.